¿Le preocupa la privacidad de sus actividades en Internet? ¿Quieres ocultar tu dirección IP de rastreadores y sitios web? En este breve tutorial aprenderás a hacerlo. Con unos sencillos pasos, puede protegerse de la atención y la vigilancia no deseadas y mantener a salvo su información personal. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para saber cómo empezar. Abre los ajustes de tu iPhone y desplázate hacia abajo hasta que veas una opción llamada Safari. Cuando lo encuentres, pulsa sobre él. Y luego desplázate un poco hacia abajo y verás una opción llamada Ocultar dirección IP. Así que adelante y pulse sobre eso. Todo lo que tienes que hacer ahora es elegir si quieres ocultar tu dirección IP solo de los rastreadores o tanto de los rastreadores como de los sitios web. Así que lo que te recomiendo es que ocultes tu dirección IP tanto a los rastreadores como a los sitios web, ya que así estarás más seguro y protegido cuando navegues por la red. Bueno, actualmente no tengo esa opción, pero si la tienes, adelante, selecciónala. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre todo este proceso, por favor házmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.